Desde luego también Valera lo recoge en sus novelas y además Emilia Parobazán en el prólogo de la obra, cuando ella habla de los pasos de Ulloa, dice que uno de los objetivos precisamente es la descripción de cómo se iba a cabo la política pero en los centros rurales. Entonces ahí hay una serie de capítulos destinados exclusivamente a pintar los manejos turbios, de cómo manejaban la política en esos lugares rurales.